Anticipaba en el comienzo de este noticiero a las 7 de la mañana Néstor Espósito, ¿los teléfonos celulares hablan? Bueno, no, seguramente no, pero dan mucho que hablar. ¿Por qué nos ocupamos de la causa Oil Combustibles, donde un teléfono celular ha dejado una pista importantísima para seguir? Y la justicia lo tomó en cuenta. Néstor, a ver, ¿de qué se trata? Es el teléfono de este señor, que es Darío Nieto, el secretario privado, de este otro señor, que es Mauricio Macri. Se dice que ese teléfono fue secuestrado en el marco de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Pese a que es un teléfono iPhone, hay un método muy sofisticado, se llama Celebrite, que permite extraer la información. Y se extrajo la información... Se abrió el celular y se abrió la causa. Se abrió el celular y en ese celular, entre otras, mucha información, mucha de ella de carácter privado, que por supuesto no vamos a dar a conocer, aparece el 16 de junio del año 2017 este mensaje. En el teléfono de Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, aparece una leyenda que dice MM, hablar con Lorenzetti, tema concurso Cristóbal López. Más claro no podía estar. Es decir, no está encriptado el mensaje. Para nada. MM parece ser Mauricio Macri. Lorenzetti parece ser Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti y el concurso de Cristóbal López parece ser el concurso de acreedores de oil combustibles. ¿Hay alguna prueba de que la reunión entre Macri y Lorenzetti se haya hecho? Bueno, hasta ahora no. Sin embargo, 25 días después de esa anotación, se produjo en la causa oil combustibles algo significativo. La Corte Suprema, cuyo presidente era por entonces Ricardo Lorenzetti, pidió el expediente de oil combustibles del concurso. Algo así como un persalto, aunque no con esa forma jurídica. ¿Para qué lo pidió? Bueno, básicamente porque había ordenado en ese mismo año interrumpir un proceso de concurso de acreedores que se había abierto en la provincia de Chubut. Finalmente, después de esto, ese concurso fue anulado y allí comenzó parte del ahogo financiero y económico de oil combustibles. Y antes de que terminara el año 2017, en noviembre, es decir, apenas cinco meses después de esta anotación, Cristóbal López y Fabián de Sousa terminaron detenidos. Esta es la nueva parte de la investigación que tiene que ver con si hubo algún tipo de interferencia del poder político en el poder judicial, en este caso en la Corte Suprema de Justicia, para incidir en la causa en la que aparecían, como responsables de una supuesta evasión tributaria millonaria, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esa evasión tributaria, hoy en juicio real y público, en la que se ha demostrado que no era tal y que no había deuda exigible. Néstor, muchísimas gracias.